La salida Me pongo a pensar mucho en qué haré, en qué será de mí, cuál es mi destino Se acerca cada vez más a esa parte de salir y empezar a buscar oportunidades Considero que esta puede ser una ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Aún así, me mantengo en alto y firme Mejor pensar positivo, pensar que si hay algo, algo para mí Algo en lo que me pueda desempeñar, a cabo, siempre ha sido difícil Mejor llevársela tranquila